Se trata fundamentalmente de lo que necesitamos para el futuro de los jóvenes y de los trabajadores de Tigre, una capacitación que tiene que ver con herramientas tecnológicas, estudios de robótica, programación, impresión 3D, confección de aplicaciones, confección de página web, entre otros, que tienen que ver con herramientas que hoy son imprescindibles a la hora de conseguir un empleo. Y nos parece que desde el municipio, en conjunto y en forma asociada con UTN, vamos a brindarles a nuestros vecinos cursos gratuitos que les brinden esas herramientas tan importantes para ingresar al mercado laboral. Siguiendo la indicación del Intendente Municipal, de Julio Zamora, que nos pide todo el tiempo articular con estos actores tan importantes, dar un salto de calidad y tener por primera vez en la historia del municipio, cursos de formación laboral gratuitos para vecinos de Tigre, certificados por la UTN. Entonces, hoy es esto, es un momento muy importante para la comunidad de Tigre en este sentido. En este caso es trabajar en una situación crítica que hay ahí en la Argentina, que es tratar de ayudar a aquel que quiera estudiar, y más que nada con un fin social muy fuerte. Así que, para mí es un orgullo, lo estamos haciendo en este momento en varias acciones de tipo social, pero esta es una de las más importantes porque estamos en nuestro municipio. Estos años que vienen, post pandemia, tienen que ver con el trabajo conjunto de todas las jurisdicciones del Estado, nacional, provincial, municipal, y a instituciones como UTN u otras instituciones privadas que nos permitan trabajar asociadamente en brindarles herramientas a nuestros vecinos para un empleo de calidad.